Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. En este vídeo finalizamos toda una serie de artículos que analizaban la desafección política. Este es el quinto de los artículos. Los cuatro anteriores trataban sobre la profesionalización de la política y el malestar que el hecho de que existan profesionales de la política puede generar en algunos ciudadanos. Lo veíamos en la FEA Política 1. La FEA Política 2, el segundo de los artículos sobre esta serie, trataba cuestiones relacionadas con la corrupción política, con la corrupción que ha sido uno de los elementos y sigue siendo uno de los elementos de mayor preocupación de los ciudadanos, especialmente en la última crisis que hemos vivido, en el cual, al menos en España, en los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, emergía, no solo en la agenda pública, sino también en la agenda personal, la preocupación por la clase política, es decir, la clase política como un problema para salir de la crisis, cuando son ellos realmente los que tenían que pilotar la salida de la crisis. Y esto, no cabe ninguna duda, que se relaciona de manera muy directa con la corrupción, los casos de corrupción que en los últimos años, al menos en España, han salpicado al principal partido en el poder, el Partido Popular, pero también otros partidos, como el Partido Socialista, con el caso de los seres en Andalucía y algunos otros partidos, como algunos partidos nacionalistas en Cataluña y en algunos otros lugares. La corrupción política, bueno, la corrupción política la analizábamos, como os digo, en la FEA Política 2, en el segundo de los artículos de esta serie, de esa serie de post que analizaban, que intentaban analizar la desafección política. El tercero es el egoísmo. En las encuestas del CIS también se detecta un elemento de desafección política que es que los políticos solo buscan su propio interés, solo quieren de nosotros el voto cada cuatro años y después se olvidan de nosotros. Bueno, discutíamos en este artículo que este elemento de lucha por los votos es un elemento vertebrador precisamente del sistema democrático representativo y que esta crítica enlaza con una de las características intrínsecas del sistema. Por eso es una crítica, si se me permite, un tanto chusca y un tanto falaz porque el sistema se basa en los votos y es bueno que el sistema se basa en los votos porque los gobiernos se basan en los votos de los ciudadanos. Entonces, bueno, lo discutíamos en el tercero de los artículos y en el cuarto de los artículos publicados hace poco discutíamos si la limitación de... cambia un poco la perspectiva en este cuarto artículo, más que hablar de desafección en sí, hablábamos de uno de los grandes elementos que se suelen arguir para mejorar un poco la percepción de la política, para intentar que descienda el grado de desafección política que es la limitación de los mandatos. Se supone, hay un estereotipo periodístico, ciudadano y también en la academia, de que la limitación de los mandatos, es decir, que los políticos solo puedan presentarse a un número limitado de legislaturas, pues es bueno. Nosotros intentábamos, en este afán contrarian que en Política y Medios.net muchas veces tenemos, intentábamos ver un poco la cruz, no solo la cara, sino la cruz de la limitación de los mandatos. La limitación de los mandatos que puede introducir elementos que limitan mucho la capacidad de control que tienen los ciudadanos frente a las élites políticas. Es un poco perverso esta contraindicación que la limitación de mandatos puede introducir. Bueno, si queréis profundizar tanto en profesionalización, corrupción, egoísmo de la clase política, como en esto último que os comentaba, la limitación de los mandatos, tenéis los enlaces en este propio post del blog de Política y Medios.net y si accedéis a este vídeo a través de YouTube, en los comentarios tenéis el enlace a estos artículos a los que me refiero. Pues simplemente aquí la idea, en este vídeo, la idea era recopilar un poco estos argumentos. Hay muchos más, hay muchas más formas de analizar la desafección política. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque tampoco hay que eternizarse, queremos pasar a analizar otras cuestiones en el blog. Pero, por ejemplo, hay elementos que analizan la erótica del poder, es decir, los políticos, la actividad política tiene una materia prima que no tienen la mayoría de las o que tienen en menor medida otras profesiones, que es que el hecho de que manejan que las decisiones políticas son vinculantes. Siempre genera una cierta dinámica de descontento. Se suele decir que hagas lo que hagas cuando tienes que tomar una decisión. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo o gente que le gustaría que sale perjudicada por esas decisiones. Normalmente la política no es un juego de suma cero, pero sí es verdad que a veces ciertos sectores sociales salen más favorecidos que otros en las decisiones políticas. Y esto siempre genera un cierto rechazo. A esto hay que unir cuestiones sentimentales en la política que no están presentes en otras profesiones, pues como la ideología, la política sentimental. A veces la carga de sentimientos en la actividad política es muy intensa para algunos ciudadanos, medios de comunicación, este tipo de cosas. La construcción de agravios y esto es importante. Bueno, vamos a concluir, como os digo, esta serie de post, de entradas en el blog sobre desafección política con algunas cuestiones que concluimos justo después de este vídeo. Aquí debajo, si nos visitas en el blog, al final del artículo vamos a apuntar algunas vías de esperanza y estas cosas. Y si, como siempre os digo, si venís a del canal de YouTube, pues en los comentarios os mando el enlace a este post. Bueno, pues como siempre, como siempre podéis suscribiros tanto al blog de politicaymedios.net como al canal de YouTube y como siempre os digo también, salud y ciencia.